Hola a todos, mi nombre es Gabriela Bonilla, estoy en el curso de redes industriales, y en esta ocasión les voy a hablar de la tecnología Wonderworld Intouch Orchestra. Wonderworld es el líder en el mercado del software de gestión de operaciones en tiempo real. Esta software permite reducciones de costos significativas asociadas al diseño, construcción, despliegue y mantenimiento de aplicaciones seguras y estandarizadas para las operaciones de fabricación e infraestructura. En este video vamos a tratar los siguientes temas. Introducción a Intouch Orchestra, Entorno de desarrollo Intouch Orchestra, y Creación de una aplicación. Tecnología Wonderworld Intouch Lo que la industria hoy en día conoce como interfaz en red máquina, sus siglas HMI, se inició en 1987 con el software Intouch. Intouch continúa eclipsando a la competencia, con interacción intuitiva del usuario, sólidas funcionalidades runtime e innovación en la industria. Su arquitectura nos brinda seguridad, integridad y robustez. Además, Intouch tiene una inigualable integración y conectividad de dispositivos, las actualizaciones regulares de versiones y su facilidad de uso. El software Intouch ofrece funciones de visualización gráfica que llevan sus capacidades de gestión de operaciones, control y optimización a un nivel completamente nuevo. Beneficio Facilidad de uso que le permite a desarrolladores y operarios más productivos de manera simple y rápida. Gran integración de dispositivos y conectividad en prácticamente todos los dispositivos y sistemas. Sus capacidades de representación gráfica y la interacción con sus operaciones permiten entregar la información correcta a las personas correctas en el momento correcto. Migración de abrasiones de software sin interrupción, lo que significa que la inversión en sus aplicaciones HMI está protegida. Capacidades Gráficos de resolución independientes y símbolos inteligentes que visualmente dan vida a su instalación directamente en la pantalla de su computadora. Posee un sofisticado sistema de script para extender y personalizar aplicaciones en función de sus necesidades específicas. Está dotado de alarmas distribuidas en tiempo real, con visualización histórica para su análisis. Nos brinda graficación de tendencias históricas integradas y en tiempo real. Además de la integración con controles Microsoft ActiveX y controles.net y posee una librería expansible con más de 500 objetos y gráficos prediseñados, inteligentes y personalizables. TECNOLOGÍA ARCHESTRIC 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 es una arquitectura de software de información y automatización diseñada para integrar y extender la vida de los sistemas heredados, aprovechando las tecnologías de software y los estándares abiertos más avanzados de la industria. TECNOLOGÍA ARCHESTRIC La tecnología ARCHESTRA es administrada en la forma de Tolkins de desarrollo, extiende a Microsoft Visual Studio. Con el uso de la tecnología ARCHESTRA es posible ensamblar aplicaciones rápidamente, por medio del uso de objetos de software en lugar de programarlos. La tecnología ARCHESTRA ha demostrado su eficacia por más de 5 años en una amplia variedad de productos y aplicaciones en decenas de miles de plantas. BENEFICIOS Menor costo de implementación y ciclo de vida. Posee configuración y mantenimiento simplificado. Brinda una amplia escalabilidad y es altamente seguro. CAPACIDAD El modelo común para la planta reduce la complejidad. Tiene un entorno de desarrollo único y es altamente extendible. Fácil de mantener usando estructuras orientadas a objetos y a base de plantillas. Vamos a realizar un énfasis en algunas cosas mencionadas anteriormente. Ningún otro AHMI en el mercado puede compararse al software Intouching en términos de innovación, integridad de arquitectura, conectividad e integración de dispositivos, ruta de migración de versiones de software sin interrupciones y facilidad de uso. Esto se traduce en sistemas basados en estándar, que permiten incrementar al máximo la productividad, optimizar la efectividad del usuario, mejorar la calidad y reducir los costos operacionales de desarrollo. Ya sea ingeniero u operador, usuario final o integrador de sistemas. Intouching le brinda las capacidades innovadoras que usted necesite para realizar propias mejoras innovadoras en la productividad operacional y de ingeniería. Además, permite desarrollar de manera rápida y fácil visualizaciones gráficas personalizadas de procesos industriales en tiempo real. Intouch provee visibilidad rápida y precisa de las alarmas del sistema y permite respuestas significativamente más rápidas en situaciones críticas. Los símbolos de Orquestra soportan directamente controles.net embebidos, dándole la libertad para la expansibilidad de las aplicaciones sin programación. El Orquestra ID provee poderosas características multiusuarios, check-up y check-in, de objetos y símbolos en desarrollo y realimentación gráfica a los desarrolladores sobre cambios significativos realizados por otros miembros del equipo. Además, provee acceso a la programación rápida de cambios a través de una aplicación e incluso a través de múltiples nodos de PC en red. Requerimientos del sistema para instalar la tecnología Wonderworld Intouch Orquestra. Es necesario tener un PC con un procesador Paint en 100 o mayor, 100 megabytes de espacio libre en disco, al menos 32 megabytes de RAM y un sistema operativo Microsoft Windows XP Service Pack 3 de 32. Entorno de desarrollo Intouch ArcGIS. Procedemos a abrir el Intouch. En mi caso, yo lo tengo instalado dentro de una máquina virtual. Esperemos que se cargue el programa. Intouch utiliza como sistema operativo en el entorno Windows XP Service Pack 3. Procedemos a entrar en Intouch desde Windows. Para esto, hacemos doble clic sobre el símbolo de Intouch que aparece en la pantalla. Esta es la pantalla principal de aplicación manager para la entrada a Intouch. Desde aquí podemos seleccionar cualquiera de las aplicaciones de nuestro ordenador previamente creadas, o bien crear una aplicación nueva. Para la creación de una aplicación nueva, seleccionamos File, New, para acudir al asistente de generación de aplicaciones. Seleccionamos la ruta que la voy a dejar por defecto y el nombre de nuestra aplicación. El asistente de generación de aplicaciones nos permite introducir un nombre y un comentario a la aplicación creada, lo cual es útil para una documentación posterior. Una vez creada, Intouch volverá a la plantilla principal de la aplicación manager y mostrará la lista... No. Y mostrará en la lista el subeditorio de aplicación tutorial 1. Observe que estos dos iconos una vez creada, Intouch volverá a la pantalla principal de aplicación manager, en la cual podemos visualizar nuestra aplicación creada. Observamos dos iconos en especial y la barra de herramientas de la aplicación manager, Windows Maker y Windows Viewer. Este es el icono de creador de aplicaciones. Una vez seleccionada la aplicación que desea crear o modificar, hay que pinchar sobre este icono para llevar a cabo su trabajo. Este es el icono de Windows Viewer o Rointain. Una vez seleccionada la aplicación que desea monitorizar, hay que pinchar sobre este icono. Esta aplicación debe haber sido previamente creada, por lo que este icono no estará accesible cuando seleccione una nueva aplicación. Como lo podemos ver, nuestra aplicación recién creada no tiene acceso a este icono, mientras que aplicaciones creadas anteriormente si lo tienen. Seleccionamos nuestra aplicación nueva y pinchamos sobre el icono de Windows Maker, el cual creará automáticamente un subdirectorio con este nombre e incluirá en los ficheros de trabajo. Dentro del entorno de desarrollo, vamos a ver los elementos de Windows Maker. Menú de Windows Maker. Ponemos File. Ponemos New Window que crea una nueva ventana. Open Window abrir una ventana existente. Save Window salvar la ventana o guardar la ventana. Close Window crear una ventana si no está salvada. Close Window cerrar una ventana si no está salvada, InTov nos consultará. Y Delete Window borrar una ventana. También tenemos Windows salva todas las no, salva una ventana con un nombre fin. Save our Window salva todas las ventanas abiertas. Windows Viewer salta o ejecuta el programa Windows Viewer. Print permite imprimir información sobre los textos ventanas y script. Exporta ventana a otra aplicación en Toast. Import importa una ventana de otra aplicación en Toast. Y Exit Exit sale de Windows Maker. El menú Viewer. Con este menú definimos utilidades o elementos de Windows Maker queremos tener visibles mientras programamos. los elementos wizard. En su más básico concepto podrían ser definidos como elementos inteligentes que permiten que las aplicaciones InTouch puedan ser generadas de un modo más rápido y eficiente. Ahora vamos a crear una nueva aplicación usando la tecnología Arquestra. Arquestra es un software adicional. Si la tenemos instalada el símbolo de la galaxia estará habilitado. Para crear la nueva aplicación iniciamos en Toast y acto seguido pulsamos en el ícono de la galaxia. Procedemos a crear una nueva galaxia. Especificamos el nodo donde se va a ejecutar un nombre y el tipo. Como vamos a trabajar junto con el Toast elegimos como vamos a trabajar junto con InTouch y creamos. Automáticamente se crea la base para nuestro proyecto y el repositorio. una vez creada ya podemos seleccionarla y conectarnos a ella. este es el aspecto que muestra la interfaz. Primeramente vamos a ver el template Tollbox para crear la estructura de nuestro proyecto. creamos una nueva derivada. Esto quiere decir que trabajaremos directamente sobre estas plantillas. al crearla nos aparecerá su template con un símbolo de fallo. Hacemos doble clic y nos saldrá una ventana emergente en la cual asociaremos esta a una nueva aplicación InTouch. o para importar un existente en esta ocasión vamos a crear una nueva aplicación Se nos abre una ventana Se nos abre una nueva aplicación InTouch Aunque esta está referenciada a nuestra Galaxy de momento no hacemos ningún cambio y cerramos el InTouch con eso ya tenemos sublezado el icono de fallo que tenían. Creación de una aplicación En esta parte del video vamos a realizar un HMI básico que nos permita comprender de mejor manera el funcionamiento del programa Para esto abrimos el programa InTouch y creamos un nuevo programa Nuevo Mantenemos la ruta de defecto Seleccionamos el nombre de la carpeta en la cual vamos a grabar nuestro proyecto y damos en siguiente seleccionamos el nombre de la aplicación y le podemos asignar una descripción si es que lo deseamos al dar clic en finalizar nos aparece el proyecto que hemos creado y para editarlo o crear el HMI debemos dar doble clic sobre nos aparece la ventana de Windows maker en la ventana de este programa podemos empezar a diseñar nuestra HMI como primer paso vamos a crear una ventana activo nueva ventana y le ponemos como nombre primero le añadimos un comentario cualquiera y debemos seleccionar el tipo de ventana que estamos creando debemos elegir el tipo de ventana que queremos crear que reemplace a la anterior ventana que se sobreponga sobre cualquier ventana o que sea una ventana emergente además en este cuadro podemos en este cuadro de diálogo de aquí podemos seleccionar el ancho y el alto de la ventana podemos seleccionar el color de la ventana que estamos creando en este caso le voy a poner le vamos a en este caso le vamos a poner un color gris y presionamos como podemos como podemos ver se nos abre nuestra ventana que se nos abre también nos vemos la ventana en este caso de la ventana Como podemos ver, se nos abre y podemos modificar las dimensiones de la luz con el cursor. Sobre esta ventana vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es añadir un suite. Para esto vamos a ocupar los Wizards de Intouche. En esta ventana emergente que apareció, localizamos suite y elegimos uno. Lo posicionamos donde creamos convenientes. Agregamos otro suite. Dentro del Wizard hay una librería muy importante, Symbol Factory. Dentro de esta vamos a encontrar símbolos que se usan en procesos industriales. En nuestro caso, vamos a añadir un tanque, para lo cual buscamos la librería o sublibrería donde se encuentran los tanques. De esto, seleccionamos el que consideremos apropiado. Y lo colocamos en nuestra HMI. De la misma manera como añadimos los switches y el tanque, añadimos luces piloto y un slider. Queremos que se muestre el nivel del tanque en un texto. Así que colocamos el nivel del tanque. Y numeral para que podamos visualizar sus dígitos. Hacemos doble clic sobre estas letras y nos despliega todos los tipos de animación que podemos tener. En este caso, seleccionamos el valor del display de tipo análogo. Y dentro... Y la expresión va a ser nivel. Y tenemos configurado esta parte de la HMI. Para que el proceso funcione de la manera que se espera, debemos escribir un código. Para escribir el código, nos dirigimos a Especia. Y buscamos la opción Script. Y hacemos clic en Windows Description. Entonces tenemos el siguiente código. Si la variable llenar es igual a 1, lo que significa que el switch llenar está activado, el nivel se va a incrementar en 1. Y si la variable vaciar, que es el switch que vacía el tanque, está activado, entonces el nivel va a decrementarse en 1. También programamos la condición de cuando el nivel esté completo, cuando el tanque esté completamente llenado, va a ser 100, se apague el switch y la luz piloto de llenado. Caso contrario, cuando el nivel esté en 0, o significaría que el tanque está vacío, se apague el switch de vaciar el tanque y la luz piloto. Esto es todo el código. Damos OK. Podemos probar lo que la HMI es real. Como podemos ver, negro significa que el tanque ya está vacío. Llenamos el tanque. La luz piloto pasa a verde. Cuando el tanque está 100% llenado, se desactiva el switch, se desactiva la luz piloto. Procedemos a vaciar el tanque. De la misma manera, cuando el tanque esté completamente vacío, se va a desactivar este switch de aquí y la luz piloto. También podemos controlar el llenado del tanque con el Shiller de nivel. Como lo pueden observar. Y eso sería todo. Gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.